En vela Bomba, bomba, bomba Es buena Eso Mirá que linda postaña el taladro Si la A la tuvieron Ahí está Está comiendo la A Aparentemente tendría hambre Una más, ponete, una más Que palo Luchate un poquito más Estás tirando la panera Bien, bien, ya está Buenas vueltas Diego, dale Dale Va cabezón No no, bonito ¡Buenico! ¡Que la tenga Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guarda atrás Dani! ¡Guarda atrás Dani! ¡Arco! ¡Bien! ¡Alauchy! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Solare la boca! ¡Bien! 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 ¡Masci! Que loco ¡Ay, bueno, mal! ¡Dale! ¡Qué hijo de mil putas! ¡Uuuh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Afuera, afuera estoy! ¡Afuera! ¡Es... ¡BOMBA! ¡Otro es tuyo! ¡Buenísimo, Dani! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Puedo hacer, puede hacer! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Está bien, Leta! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Maza! ¡Eso, hermano! ¡Buena! ¡Bien, bien! Dale! ¡Hey, la más! ¡Fue! ¡Demotivo! ¡Fue! 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 ¡Aaah! ¡Vale! ¡Fue! ¡Fue! ¡Solo! ¡Solo! ¡Seguile, Dani! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fue, la salida! ¡Fue, la salida! Seguilo Diego, seguilo, seguilo ¡Viene! ¡Gol! ¡Eso! ¡Va Duga! ¡Disto! Dale, dale para el gol ¡Solo! ¡Solo! ¡Te van Diego, te van eh! ¡Falta! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Dado de pelea, dale! ¡Arriba! ¡Bueno Leo! ¡Bueno Leo! ¡Bueno Leo! ¡Vamos a la pierda rápido! ¡A tomar la cerveza! ¿Cuánto es? ¡8,25! ¡Bien! 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 Państwo, viene猛 basado Gracias.